Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, bienvenidos a un nuevo vídeo con Barbatalla. Tenemos la nueva actualización de abril, del 15 de abril de 2019, lo primero ha cambiado la interfaz. Tenemos nueva presentación, nuevos menús, la carta nueva de terremoto. La verdad que es una carta que he probado y está muy bien. Tiene por ahora 3 segunditos de duración. La iremos mejorando. Vamos a los menús. Seguimos teniendo el icono de las novedades. A ver, que termine de cargar. Aquí está la actualización de abril. Un like. Tenemos ahora a la derecha un desplegable. Tenemos el registro de actividad, las clasificaciones, televisión royal, como teníamos antes, entrenamiento, torneos y ajustes. Registro de actividad. Ahí tenemos todas las batallas, todos los torneos, el progreso de cada uno. Tenemos después las clasificaciones, general, local, jugadores, clanes y guerras de clanes en la general. Bueno, está el primero con 6.263 copas o trofeos. Yo sigo con 3.893. Conseguí llegar a combatientes. He vuelto a bajar. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a la batalla. Ahí está la nueva pantalla. La verdad que está muy bien. Vamos, ahí vemos. Sacamos a Valkiria. Sigo con mi mazo de siempre. Mini P.E.K.K.A. Los murciélagos. La bola de fuego. La verdad que es siempre muy efectiva. Bueno, seguimos al ataque. Recuerda que en mi canal de YouTube ya casi somos 8.000. Suscríbete y que ayudas mucho. La verdad que me gusta el nuevo estilo que le han puesto a la choza de duendes. Es una carta que utilizo mucho. Y bueno, tiene el nuevo aspecto. La han mejorado. Vamos a echar el barril de bárbaro. Sacamos a Valkiria. Ahora a ver si le empujo a otro duende. Bueno, se complica la partida. Habíamos empezado muy bien. Pero bueno, seguimos. Seguimos al ataque. Ahí con la bola de fuego. Sacamos a Valkiria. Sacamos a Valkiria. Bueno, a ver si le... Se pone bastante bien. Bien, de nuevo la partida. Vamos a sacar el mini P.E.K.K.A. Ponemos otra choza de duendes. Va, rey de bárbaro. Bueno, ya está aquí. Ha estado complicado desde el principio. Si te ha gustado, ya lo sabes, puedes suscribirte, dale a like, comparte. ¡Ayudas mucho! Bueno, pues, cogemos cofre. Más moneditas, más gemas, bola de nieve, cañón, globo bombástico y biblioteca. Este sí me interesa mucho. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.